¡Hola chicos! Bienvenidos al canal, bienvenidos a MotoGP21. Continuamos el modo trayectoria y seguimos en Moto2. Chicos, hoy corremos en Portugal, hoy corremos la cuarta carrera del campeonato y fijaros que estamos séptimos, a pesar de que nuestra moto todavía está lejos de ser una moto competitiva. Y es que estamos viviendo unas carreras auténticamente locas. Y hoy, carrera en lluvia. Bueno, pues deciros que me está costando el circuito porque Portugal no es muy conocido por mí y me ha costado. Me ha costado acostumbrarme, sobre todo sin trazada ideal en la pista. He tenido que aprenderme todos los puntos de frenado. Luego hemos cambiado a lluvia, con lo cual todavía se ha complicado más el control de la moto. Bueno, me ha costado. Le he echado muchísimo tiempo a los libres. Yo creo que le he echado casi el triple de un vídeo habitual. O sea que estoy ahí más que entrenado. Ahora vamos directamente a la clasificación, donde hoy hay que intentar dar la sorpresa. Con la lluvia ya sabéis que como hay alguna curva en la que se caigan las motos o algo, podemos. Podemos intentar conseguir hoy alguna sorpresa, siempre que haya caídas en algunas curvas. Pero bueno, sobre todo ilusión. Ilusión por seguir avanzando. Además creo que tendremos una nueva mejora de la moto al finalizar el gran premio. Ahora, a la pista. Bueno chicos, pues fijaros que nos quedan 3 minutos 40 segundos. Bueno, esto es el día a día de este circuito. Está muy mojado, está lloviendo y vamos a tener complicaciones serias en carrera. Cuando el neumático se vaya desgastando va a ser aún peor. Fijaros que no tengo neumático ya de repuesto. He usado todos los compuestos porque los blandos son únicos y obviamente los libres se me han ido desgastando. Así que el que tengo es el que tengo para hacer la vuelta. Bueno, todavía nos quedan 3 minutos 10, pero espero que sea la vuelta buena y no me ocurra como en el gran premio anterior, que al final no clasificamos. Vamos chicos, vamos. Bueno, primera frenada fuerte. Lo bueno que tiene este circuito en muchos casos es que las curvas tienen escapatoria, ¿no? Y más o menos alguna curva te sales. Aquí una frenada muy, muy fuerte. Deciros que cuando vamos muy despacio, cuando estamos tomando la curva muy lentamente, el neumático delantero por la parte izquierda o derecha, depende de hacia dónde sea la curva, tiene bastante desgaste, ¿vale? Esto me da miedo de cara a la carrera porque, vale, ahora es una vuelta, dos, pero cuando tenga que hacer seis, la cosa puede cambiar. Y eso puede hacer que mi ritmo cambie muchísimo durante la carrera y no nos dé una consistencia suficientemente buena. Creo que una vuelta tenemos un gran ritmo. Pero, en lluvia, pero, ojo, que una carrera no es una vuelta, ¿eh? Ni mucho menos. Fijaros como los laterales izquierdo y derecho del neumático delantero son los que más sufren, sobre todo cuando la curva se alarga mucho tiempo, ¿no? Fijaros, fijaros como el interior se pone en rojo y eso puede provocar que un frenazo más de la cuenta podamos caer. Cuando está en rojo el neumático, ahí agarra muy poco y hay que tener cuidado de no frenar más. Esta curva también es muy, muy problemática. Venga, vamos, chicos, estamos terminando, nos queda poquito tiempo, ¿eh? Un minuto y medio para que se agote el tiempo de la Q2. No llevamos mala vuelta, ¿eh? Mi objetivo es quedar entre los diez mejores. Si puede ser entre los nueve, pues mejor y cumplimos objetivos de equipo. Venga, vamos, 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 curva complicada porque se va muchísimo la rueda trasera, derrapa mucho. Si acelero en curva, tengo que esperar un poco a ponerme un poco más recto. Ahí está el final de la clasificación. ¡Se acabó! Bueno, 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 cuarto, ¿cuarto? Todavía no ha terminado el tiempo, sí, ha terminado el tiempo. Quinto, terminamos quinto por muy poco delante de Dickson. Y fijaros, ya Fernández está un poco más lejos. Estamos ahí, quinto, sexto puesto. No está nada mal, chicos, salimos bien. Ahora, la carrera va a ser toda una aventura y todo, sobre todo, un desafío de supervivencia. Ya sabéis lo que tienen las carreras en mojado. Canet el 18. Bueno, hoy nos lo ha hecho también nuestro compañero de equipo. Bueno, pues estamos en el día de la carrera y como podéis ver, carrera sobre lluvia. No va a parar de llover, circuito totalmente mojado. Y bueno, pues lo bueno, que he practicado bastante en lluvia. Lo malo, que la carrera en lluvia tiene pinta de ser bastante caótica. Como siempre, lo más importante, mantenernos en pista, no caernos. Ya que con el tema de que han puesto nuevo esto de que se cae la moto, tienes que ir corriendo hacia la moto. De montarte. Todo eso está muy bonito. Está muy bonito, me gusta, muy realista. Pero la máquina desaparece, se cae, desaparece y aparece en pista. Ya corriendo. O sea, tú tardas como 30 segundos. Una vez que te caes, hasta que vuelves a coger la moto, sin exagerarte. Y la máquina tarda 3. Pues te saca 20 o más, vaya. O sea, yo me gustaría que la máquina también tuviera que correr hacia la moto. No tiene sentido que lo hagamos nosotros solos. Así que, ojito, que como hay una caída, dices adiós directamente a todos. Y si no, puede haber sorpresa. A la carrera. ¡Luce roja! ¡Vamos! Salimos en el gran premio de Portugal. Bueno, 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 vaya salida nos hemos marcado. Vaya salida nos hemos marcado. La primera curva siempre peligrosa en un gran premio. Ahí, 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 hay accidente por detrás. Hay problemas por detrás. Pero nos hemos conseguido colar primeros. Esto no significa que vayamos a quedar primeros, ni mucho menos. Pero hemos conseguido una buena salida, un buen arranque. Quedan seis vueltas por delante. Y va a ser difícil, va a ser sufrido. Pero vamos a intentarlo. Recordar que venimos de una carrera bastante complicada en Estados Unidos. En Argentina sí fue tremendamente buena. También sobre lluvia. Así que tenemos suerte con la lluvia. Hay que intentar aprovecharlo. Y si hay sorpresa, vamos allá. Bueno, tengo pegadito, pegadito a mis perseguidores. Y es que, bueno, nuestro ritmo es bueno en este gran premio enmojado. Pero tampoco es tan tan bueno. Ahí ya sí me adelanta. Me he abierto demasiado. Gian Antonio nos adelanta y nos colocamos segundos. Lo dicho. Tengo un buen ritmo hoy. Cuidado que me lo llevo por delante. Y, pero, una cosa es tener buen ritmo. Y otra cosa es ganar, ¿no? Para ganar hay que superar. Creo que estamos en tiempo ahí. Quinto, sexto. Por ahí, por ahí, por ahí. Si no cometemos ningún error, podemos conseguir hoy los objetivos, ¿eh? Que hay que quedar entre los diez mejores. Bueno, bueno, bueno. Cómo se mueve la moto en esa frenada, ¿eh? Fijaros cómo se va desgastando muchísimo el neumático delantero izquierdo. Cómo se aumenta mucho la temperatura en estas curvas lentas y largas que provocan que la temperatura aumente del neumático y agarre menos. Y, ojo, ahí hay peligro de caída. Bueno, nos hemos ido un poco largos en la curva. Y eso nos ha situado en el quinto. Hoy estamos peleando por el cuarto puesto. Vamos a aprovechar la recta. Vamos a aprovechar la velocidad punta de nuestra moto. Vamos a por todas. ¡Guau, guau, guau, guau! Menudo segundo puesto hemos conseguido. Espérate que la frenada pueden recuperar. Ahí nos hemos ido un poco largos, lo suficiente para que nos adelanten, nos quedamos terceros. Bueno, lo que está claro es que la carrera va a ser divertida. Porque aquí va a haber adelantamientos. Tanto me van a hacer a mí como yo voy a hacer. Porque la carrera... Claro, hay muchos errores en la lluvia. Bueno, nos adelanta... Cuidado, ¿eh? Gatner nos acaba de adelantar. A ver si podemos recuperar la posición. Hay una frenada fuerte. Cuidado, bien. Cuidado con Gatner que nos está rozando prácticamente. Bueno, bueno, bueno. El toquecito con lluvia es muy, muy peligroso. Pero seguimos aguantando el tercer puesto. Se ve que tiene más ritmo que nosotros. Pero hay que intentar aguantar. Hay que intentar aguantar dentro de lo que cabe. Vamos a intentar al máximo apurar el mayor número de posiciones posible. Pero bueno, ya la ha conseguido. Ya la ha conseguido Gatner adelantarnos. Tenemos que intentar seguir manteniendo. Esta frenada es complicada, ¿eh? Fijaros que frenada lenta. Se nos ha colado también. A ver si podemos recuperar. Estamos quinto, chicos. Vamos perdiendo un poco de ritmo. Es normal. Hay pilotos más rápidos de nosotros en el día de hoy. Todavía nuestra moto falta mucho para mejorarla. Ahí nos hemos ido largos. Pero se cae. Ojo que ahí hay una caída, ¿eh? Y por poco no nos llevamos al piloto por medio. Bueno, con la caída y con todo nos hemos colocado cuartos. Aunque ahí hemos tenido un toque. Y nos coloca quinto. Arbolino nos ha adelantado y es cuarto. Venga, chicos. Vamos, vamos. Estamos solamente en la segunda vuelta. Y hemos visto muchísimos adelantamientos. Caídas. Todo puede ocurrir hoy aquí en Portugal. Esperamos a recta ahí para acelerar a tope. Y adelantamos ahí a Arbolino. Fantástico adelantamiento. Creo que Fernández también podemos llevárnoslo. Dixon. Ahí, ahí. Vamos a ver. Vamos a ver. No, no, no. Ahí no hay tiempo. No hay tiempo. Se levanta la rueda trasera del frenazo con la rueda delantera. Madre mía, cómo estamos arriesgando. Estamos terceros. Y ahí estamos en la tercera vuelta. Cuando termine esta vuelta, llevaremos el ecuador de la carrera. Una carrera la cual está siendo muy exigente. Y los neumáticos poco a poco se van desgastando. Y ahí tenemos problemas. Ahí sí que tenemos problemas. Porque las curvas hay muchas muy lentas donde el neumático adquiere una temperatura muy elevada. Podéis verlo fácilmente abajo a la derecha donde están los neumáticos dibujados. Cuando la curva es prolongada y lenta, el neumático se calienta. Sobre todo por la parte externa e interna del neumático delantero. Y ahí sufrimos. Ahí sufrimos porque un frenazo más de la cuenta nos puede tirar. Vamos, vamos, vamos. Fernández quiere el tercer puesto. Bueno, estamos teniendo una bonita pelea ahí entre el quinto y el tercero. No está mal. Hemos salido muy bien y eso siempre nos ayuda en una carrera. Si sales muy bien, pues siempre puedes ir a menos. Porque tu ritmo no sea de quedar primero. Pero es siempre mejor que salir décimo e ir con errores perdiendo todavía más posiciones. Por eso siempre prefiero hacer una gran salida y lo hemos conseguido. Y eso nos hace que vayan... ¡Ojo! ¡Ojo que se han caído dos! ¡Se han caído dos! Que estaban delante mía y nos coloca segundos. Bueno, 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 bueno. Vamos a vivir una bonita. Fijaros que Dixon está primero. Está primero. A este lo vamos a adelantar en la recta. A este lo vamos a adelantar a la recta. Y con esto terminamos la tercera vuelta. El ecuador de la carrera. Madre mía, las tres vueltas que quedan por delante. Cualquiera sabe. Si conseguimos acabar, podemos conseguir un podio. Bueno, bueno, bueno. Vaya pasada de nuestra moto. Espérate ahora la frenada. A ver si podemos conseguir mantener la posición. Estamos segundos. Por delante Dixon. Bueno, a ver, a ver, a ver qué pasa. Pero está habiendo caídas. Siempre en la misma curva, de nuevo, cuando hay lluvia, hay muchas caídas de la moto que maneja la máquina. Y yo creo que ahí podemos tener posibilidades de conseguir algo grande, igual que hicimos en Argentina. En igualdad de condiciones, si no hay caídas, mi puesto máximo sería sexto, quinto, sexto, séptimo, por ahí. Y cumpliríamos objetivos, que era la idea, ¿no? La idea en el día de hoy, después de venir de una carrera complicada en Estados Unidos. Me he currado el vídeo de hoy porque, creedme, tenía un ritmo horroroso, horroroso. Y he mejorado muchísimo, pero muchísimo, a base de dar vueltas. De dar vueltas, incluso me he puesto un contrarreloj con canet. Y he dado vueltas, 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 para ver dónde puedo mejorar el tiempo y tal. Hace falta, tío. Es que tenía muy poca práctica en este circuito de Portugal. Y me hacía falta para hacer un vídeo competitivo. Competitivo, estamos ciendo terceros. Segundo, segundo. Nos hemos colocado segundo con ese adelantamiento. Pero queda mucho por delante, ¿eh? Cuidado, eh, cuidado, que se nos ha colado. Queda mucho por delante y los neumáticos se están decayendo, ¿eh? Y ahí puede ocurrir de todo, ¿eh? No sería la primera vez que en las últimas vueltas perdemos muchas posiciones debido a los neumáticos. ¡Ojo! Se ha caído el primero. Se ha caído el primero y pasa a ser terceros. Y nosotros pasamos a ser segundos. En esta curva, ¿eh? En esta curva anterior que hemos visto se han caído ya muchos pilotos y por eso vamos segundos. Y no quepa duda de que no estamos segundos porque seamos más rápidos que el resto, ¿eh? Simplemente porque se han caído muchos y estamos aguantando ahí, estoicos, sin caernos. A ver si podemos adelantar ahí el primero en nuestra recta. Estamos terminando la cuarta vuelta. Bueno, 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 vaya velocidad punta. Quinta vuelta para nosotros. Cuidado, ¿eh? Cuidado con la frenada. Esta es muy, muy fuerte. Te puedes ir fuera rápidamente. Fijaros como no hemos ido fuera. Pero es lo que tiene. Esta curva tiene escapatoria, ¿no? Y no pierdes tanto, tanto tiempo. Hay que tener cuidado porque te puedes caer. Pero casi todo tienen escapatoria. Esta no. Esta va muy lento, pero como vayas a la arena te caes. Bueno, fijaros como la cosa cambia aquí en dos curvas. Y es que estamos cuartos. Me está costando. Me está costando ahora manejar la moto en las curvas lentas debido al neumático. Que está siendo cada vez más complicado de controlar. Porque fijaros que el neumático se está desgastando. Y claro, yo tenía un buen ritmo con neumáticos frescos. Ahora la cosa puede cambiar. Fijaros que están por delante. A ver si podemos remontar. Cuidado el toquecito cariñoso con Dixon. Vamos, 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 vamos. Estamos terceros, ¿eh? Estamos terceros. Carrera competitiva y que tenemos que intentar aprovechar. No vamos a tener muchas oportunidades de tener carreras tan locas. Con posibilidades de puntuar con la moto que tenemos en este momento. Creo que al final del vídeo tendremos una nueva mejora de chasis. La cual se agradece muchísimo. Y pronto tendremos la de motor. Entonces, poquito a poco tendremos una moto más competitiva. Y ya sí podremos pelear de tú a tú. Bueno, 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 bueno. Madre mía, casi lo atropello. Nos colocamos primeros. Después de que se hayan caído dos. Gracias, Dixon. De nuevo nos adelanta. Así es que estamos ahí. Estamos todos ahí más o menos en el mismo tiempo. Pero como se van cayendo, luego me van alcanzando. Y ahí estoy peleando. Chicos, estamos terminando la quinta vuelta de este gran premio de Portugal. Menuda carrera. Y ante todo, chicos, gracias por pasaros. Si os está gustando la carrera, si os está gustando el juego, suscribiros para no perderos los siguientes vídeos. Que tiene una pinta increíble esta moto. Nos colocamos primeros. Y estamos en la última vuelta. Ya, madre mía, chicos. Madre mía, última vuelta con los neumáticos bastante, bastante en jaque. Y con la suerte de que se están cayendo todos ahí en la penúltima, antepenúltima curva del gran premio. Se están cayendo muchos. Y lo estamos aprovechando porque por ahora aguantamos. Cuidado, cuidado, me voy fuera. Cuidado. Y eso lo aprovecha Dixon que no espera ningún. El más mínimo error se coloca ahí primero. Creo que se ha caído alguna vez. Pero ahí está primero. Ahí está peleando. Realmente, si fuéramos mucho más rápidos que todos estos pilotos, ya les llevaríamos mucho tiempo porque no nos hemos caído y ellos sí, ¿no? Pero bueno, ahí está. Estamos... Ellos se caen. Yo tendría ritmo para quedar séptimo, por ahí octavo quizás. Pero estamos segundos debido a las caídas, ¿no? A tantas caídas con estas condiciones climatológicas de tanta lluvia, pista mojada y neumáticos muy, muy al límite. Bueno, chicos, yo la verdad que con el podio lo firmo, ¿eh? Pero bueno, ahí estamos intentando pelear la carrera. Quién sabe, lo mismo se cae en la curva. Lo mismo se cae nuevamente. Sobre todo hay que intentar no caernos. Es muy importante. Si no nos caemos hoy vamos a conseguir muchos puntos. Y es tremendamente importante. Vamos, chicos, que no queda nada. Ahí viene. Ahí viene la curva. La curva de... ¡Se cae! ¡Oh! Me lo llevo por... Me he atropellado, tío. He atropellado al líder. ¡Madre mía! Menos mal que no nos hemos caído, ¿eh? Si nos llegamos a tocar contra la moto nos caemos. Bueno, pues estamos primeros. El neumático está ya fatal. Ojo que viene... Ojo, cuidado, ¿eh? Cuidado, cuidado con el neumático que está... Bueno, bueno, vaya toque. Se cae. Y nos adelanta Fernández. Hostia, Dios. Se ha ido uno kamikaze a por mí para adelantarme otro. Fernández coge la delantera en último momento. Ahí está la recta. Vamos, vamos. Ahí está la recta. ¡Madre mía! ¡Qué final más apurado! ¡Se acabó! ¿Qué ha pasado? ¿He ganado? He ganado segundo. ¡Madre mía, qué final! Segundo puesto a 34 milésimas. Menudo final, chicos. Menudo final. ¡Buah! Brutal, ¿eh? Viene de lujo. De lujo para el campeonato. De lujo para el ánimo. Sobre todo después de la carrera en Estados Unidos. Que fue un palo bastante duro. Pero hoy, ya sabéis, con las carreras en lluvia puede pasar de todo. Bueno, Canet ha quedado bastante atrás. Pero nosotros hemos conseguido sacar petróleo. Nos colocamos terceros en el campeonato. Simplemente con dos carreras buenas en lluvia. El resto ha sido para olvidar. O sea, estamos tirando de carreras caóticas para poder estar ahí entre los tres primeros. Y eso que todavía la moto no la tenemos a punto. Cuando tengamos la moto a punto, podremos competir en todas las carreras. Da igual cuál sea y qué condiciones climatológicas tenga. Está claro que ahora dependemos mucho de que haya una carrera caótica. Y hoy lo hemos conseguido. Lo hemos aprovechado con una lluvia tremenda en Portugal. Hemos conseguido un segundo puesto. Chicos, esto está dedicado a todos vosotros que estáis ahí con el móvil, la tablet, la televisión. Viendo el vídeo día tras día. Apoyando capítulo a capítulo. Y chicos, gracias a todos por estar ahí apoyando a la serie. Que no se os olvide dejar vuestro like si os ha gustado. Porque así apoyáis en la serie y podemos conseguir más juegos para sortear. Y sígueme en Twitter y en Twitch. Chicos, pasada de carrera. Ha sido tremendo. Bueno, me voy al trabajo súper contento. La verdad con la carrera que hemos ofrecido ha sido brutal. Bueno chicos, pues nada. Un saludo como siempre. Pasadlo bien. Espero que estéis bien este veranito. Y nos vemos en el siguiente vídeo de MotoGP21. Como siempre, saludo especial a los miembros del canal y a Tominator97. Nos vemos en el siguiente vídeo con más MotoGP21. Hasta luego. Chao.